El accidente ocurrió el lunes por la tarde, hora local. El avión que colapsó era un Boeing 737 operado por China Eastern Airlines. El vuelo se dirigía de la ciudad de Kungming al centro de operaciones del sur en Guangzhou. El lugar del accidente fue la ciudad de Wuxou, en la provincia de Guangxi. A unos 240 kilómetros de Guangzhou. Un vídeo publicado en las redes sociales chinas captó el momento en que el avión cayó. Los datos de seguimiento muestran que el avión se encontraba en su altitud normal de vuelo de unos 30.000 pies, cuando de repente cayó en picada. El accidente provocó un gran incendio en una ladera de la zona. Cientos de rescatistas organizados por el Departamento de Bomberos de Guangxi acudieron al lugar de los hechos para prestar ayuda. Boeing dijo que sigue trabajando para reunir más información. Mientras tanto, las acciones de la compañía bajaron más de un 8% en las primeras operaciones del lunes. China Eastern Airlines estableció nueve equipos distintos para ocuparse de los restos del avión, además de la investigación del accidente y el apoyo a las familias de los pasajeros. La compañía dijo que aún están investigando para determinar la causa del accidente. La Agencia Espacial Europea, OESA, dijo el jueves que es práctica y políticamente imposible lanzar ExoMars en septiembre debido a la guerra en Ucrania. La agencia se asoció con la Agencia Espacial Estatal Rusa, Roscosmos, para esta misión, pero decidió suspender la asociación esta semana. El módulo de aterrizaje es el elemento donde interviene la tecnología rusa y es necesario en la configuración actual. Así que lo que tenemos que hacer es estudiar realmente las opciones. Esto es lo que mencioné antes. Se nos pidió que pusiéramos en marcha estudios técnicos para ver cuáles son las opciones y, exactamente como usted pregunta, las opciones en términos de Europa sola o Europa con otros socios. El proyecto se inició en 2005. ESA dice ahora que el lanzamiento no se producirá probablemente hasta alrededor de 2026. Mientras tanto, los cosmonautas rusos comentan la posibilidad de una estación espacial rusa. Efectivamente, se está discutiendo la construcción de una estación espacial orbital rusa llamada Ros, pero todavía está en la fase de discusión. En cuanto al cuerpo de cosmonautas, nuestra principal tarea es volar al espacio. Queremos tener el mayor número posible de vuelos, tan diversos como sea posible. El cosmonauta ruso forma parte de la nueva tripulación que irá a la Estación Espacial Internacional el viernes. La cooperación entre Estados Unidos y Rusia a bordo de la Estación Espacial Internacional se mantiene sin tensiones a pesar de la guerra en Ucrania. La Corte dijo en un comunicado que está siendo tratado con antibióticos intravenosos y que sus síntomas estaban disminuyendo. La portavoz de la Corte, Patricia McCabe, dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que la infección no está relacionada con el COVID y añadió que Thomas no tiene COVID. Se espera que sea dado de alta en uno o dos días. Los nueve jueces están completamente vacunados contra el COVID-19 y recibieron vacunas de refuerzo. Está programado que la Corte escuche cuatro casos esta semana y Thomas planea participar en las consideraciones. Es el miembro que más tiempo lleva en la Corte. Será el miembro de mayor edad una vez que el juez Stephen Breyer, de 83 años, se jubile tras este periodo de sesiones.